Os presentamos a la nueva creación de Maserati, el imponente MC20, una auténtica bestia que promete un 0 a 100 en menos de 2,9 segundos y un 0 a 200 en menos de 8,8, todo gracias a su portentoso motor central V6 Biturbo de 630 caballos. Alcanza una velocidad máxima que según el fabricante supera los 325 kilómetros hora. También contará con una futura versión eléctrica. La firma italiana de lujo ha creado al digno sucesor del MC12. Su motor Biturbo de 3 litros está compuesto por seis cilindros y está asociado a una transmisión automática de doble embrague y ocho relaciones que envía toda su fuerza al tren trasero a través de un diferencial autoblocante mecánico. Su versión de cero emisiones promete una autonomía cercana a los 400 kilómetros, una velocidad máxima por encima de los 310, una aceleración de cero a cien en 2,8 segundos y un 0 a 200 en 8,4. El Maserati MC20 mide 4,6 metros de largo. Su chasis es monocasco y está fabricado con material compuesto de fibra de carbono. La suspensión es de doble triángulo en ambos ejes con amortiguadores ajustables. Los frenos están firmados por el especialista Brembo. Cuentan con discos carbocerámicos y pinzas de seis y cuatro pistones. El habitáculo es muy similar al de un vehículo de competición. Incorpora asientos deportivos, consola con los botones estrictamente necesarios, un llamativo selector para los cinco modos de conducción, retrovisor digital, levas de cambio y molduras en fibra de carbono. El sistema multimedia ofrece dos pantallas de 10,25 pulgadas, una a modo de cuadro de instrumentos y otra como display central. ¡Gracias!